...de verdad, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Creer si te quiero por... Tus labios me enseñan a hacer en ti Lo que es de duda Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Te puedo yo curar de verdad Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Creer si te quiero por... Tus labios me enseñan a hacer en ti Lo que es de duda Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Tanta dulzura Tanta dulzura ¡Gracias!